Especidamente que hay más de 8.500 publicaciones en cuatro meses, increíble. Pones la palabra COVID en PAMER y ya alucinás con todo lo que hay. Sí, sí, pero sobre aspectos psicosociales, menos. Poco, poco, sí, sí. Bueno, ahí se van sumando, ahí entra Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ahora si quieren ya en dos minutos, Doc, ya vamos arrancando, voy poniendo su presentación. No, le pregunto a Betina. Ah, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá? Ya empezamos a trabajar, o sea que esta semana empecé ya con los pacientes. Así que poco a poco. ¿Cubiertos con todo? Bueno, las consultas están citando cada 15, 20 minutos, o sea que realmente el flujo de pacientes mucho menos y poca gente que se cruza, digamos. Bueno, sí, sí, vamos cubiertos con mascarilla, estos ambulatorios, o sea que tampoco es que nos dan, ¿cómo es? Protector de pantalla y eso, pero bueno, bien, dentro de todo, y se están haciendo muchas visitas telefónicas también, o sea que esto la gente lo agradece. Sí, porque ellos también tienen miedo de acercarse a los extranjeros, sobre todo la gente mayor, no quiere salir de casa. Sí, claro. ¿Todo bien qué hacen? Un segundito. Un segundito, Doc, ahí... Sí, veo la pantalla. ¿Está viendo la pantalla? Sí, ahora está. Espera un segundito. Un segundito. Dejo... Ahí ya pongo la presentación, Doc, déme un segundito. Sí. Bien. ¡Ay, con el bebé! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué lindo! ¡Hola Mariela! Bueno Doc, ahí si quieren los voy a silenciar a todos y ya si quiere arranca Doc. Bueno, cómo no. Ahí ya la dejo. Primero que todo quiero agradecer a la doctora Diana Dubinsky, a vos Diego y a todos los que están presentes por este espacio que la verdad es un placer poder tener. Me parece, o sea, si bien tengo muchos trabajos que me ha aportado Bettina, me parece que me gustaría partir de una apuesta a punto de qué disponemos y cómo podemos afrontar desde lo personal y desde lo profesional. Bueno, quería empezar hablando de lo que es la personalidad, que es una relación dinámica en torno, o sea, lo que el individuo trae genéticamente, más lo que ha ido, digamos, experimentando en el medio ambiente en que le toca vivir, en sus relaciones, y que van a determinar cómo se expresa esa, digamos, disposición genética. Y sobre todo, cómo se altera esta disposición genética en este momento en que se ha alterado el entorno de una manera tan significativa. ¿En qué, digamos, afecta o cuáles son las cosas importantes de esta alteración del entorno? Bueno, nosotros vemos que hay un mayor nivel de incertidumbre respecto del trabajo, los recursos disponibles, de los tiempos, y nosotros tenemos dentro de nuestro accionar necesidad de una determinada certidumbre, porque una de las cosas que nos cuesta más tolerar es justamente el no saber hacia dónde vamos o cómo podemos hacer. Y de repente se nos movió el piso debajo de los pies respecto de nuestra realidad cotidiana. El aislamiento también es un factor importante, sobre todo mayor aún en aquellos casos en que los ámbitos son reducidos. Pero el aislamiento tiene que ver no solo con el aspecto físico, sino con el aspecto social al que estábamos acostumbrados en nuestra vida habitual. El ámbito social en el que nos movemos podemos considerar a cada una de las otras personas como espejos que nos devuelven una imagen de nosotros mismos que nos permite ir ajustando aspectos de nuestra personalidad y que en este momento no están disponibles o bien están disponibles de un modo virtual que es un modo distinto y que digamos carece de los elementos de la metacomunicación que tienen que ver con todo lo gestual, con lo actitudinal a los que estamos acostumbrados y bueno, es una alteración también en nuestra percepción. También el hecho de que nosotros los médicos nos veamos tan o más afectados que el resto de la población hace que nuestro rol dominante o nuestro rol seguro se vea tambaleante, o sea, corremos tanto riesgo como los demás o más y esto puede hacer que del rol de médico pasemos en un instante o en un momento al rol de pacientes. Hemos perdido el encuadre. ¿A qué se refiere el encuadre? A todo esto que venimos hablando, a nuestras rutinas, a nuestras relaciones, aquello que nos devuelve que somos quienes somos y que nos permite ir reafirmándonos cada día. De golpe todo esto ha variado y a todos nos produce una gran preocupación por la salud, tanto a los médicos como a la población. Y sentimos algo que es bueno, que es miedo. El miedo es una función evolutiva, o sea, es algo normal, nos permite detectar señales tempranas de peligro o amenaza a través de la cognitivo, en los casos en que podemos hacerlo porque estamos educados para hacerlo, o bien a través de síntomas físicos, esto lo sabemos bien a través de los pacientes, también nosotros somatizamos, pero hay muchas cosas de lo psicológico que se expresan a través del cuerpo. Y sabemos que todos estos síntomas nos permiten reaccionar ante lo que percibimos como una amenaza. Y acá quiero aclarar que lo que cada uno percibe como amenaza tiene que ver con su personalidad, con sus series complementarias, o sea, cómo se ha ido formando, y que no es amenaza para mí lo que es amenaza para el otro y viceversa. Por eso, cada cual lo expresa a su manera y todas las situaciones son válidas. O sea, el paciente que siente miedo o la persona que siente miedo ante lo que está pasando, lo siente a su manera y es válido como lo expresa. Bueno, ¿con qué contamos nosotros para hacer frente a todas las situaciones de amenaza? Ahí está. Contamos con lo que hemos ido formando a lo largo de toda nuestra vida, que son los mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son, digamos, inconscientes totalmente. Los hemos ido adquiriendo ya sea por imitación o por formación ante la realidad que nos toca vivir. Nos permiten hacer frente a la realidad para evitar que nos produzca dolor, o sea, para evitar el desgaste y el dolor y poder seguir sintiendo que yo soy yo, que mi imagen o mi autoimagen se sostiene. El individuo con estos mecanismos de defensa consigue vencer, evitar, circundar, escapar, ignorar o sentir angustias, frustraciones o amenazas de un modo más económico para él y con menos gasto de energía. Esto es normal. El problema surge cuando algún mecanismo de defensa se hace estereotipado. Entonces, lo que podemos decir es que estos mecanismos protegen a la mente de la ansiedad o bien hacen que el individuo se refugie en estos mecanismos ante una situación de crisis para poder seguir funcionando normalmente. Se van adquiriendo y van variando durante toda la vida y lo que me parece importante que todos sepamos es que todos tenemos todos los mecanismos de defensa en alguna medida, digamos, cada uno. Y esto es lo que va a constituir, digamos, la combinación de ellos o la predominancia de alguno de estos mecanismos constituye lo que es el rasgo de nuestra personalidad. Bien, no voy a hablar de todo lo que se ve acá, pero se los voy a dejar como para que ustedes puedan identificar estos distintos mecanismos y en la bibliografía que está en la diapositiva, si quieren pueden profundizar, pero profundizar suavemente. Yo entiendo que ninguno acaba a seguir psicología o psiquiatría. Pero me parece importante destacar cuáles son los mecanismos de defensa más utilizados por el médico, que son la disociación, que está aquí arriba, la formación reactiva, el desplazamiento y la racionalización. Estos son mecanismos aprendidos y de alto costo, o sea, que nosotros hemos conocido, implementado y aprendimos a manejar casi, digamos, habitualmente, y que nos sirven para evitar jugarnos emocionalmente ante cada paciente, porque lo normal sería que la empatía, esto es sentir con el otro, si el paciente está triste, nos pongamos tristes y el paciente llora, lloremos, pero eso no sería útil en nuestra profesión, entonces desarrollamos estos mecanismos, se nos son enseñados, la práctica, por ejemplo, de las residencias es un modo de ir adquiriendo el dominio de estos mecanismos de una manera imitativa y poco, o sea, nosotros no hablamos en la formación sobre esto, pero nos va pasando. Aparte de los mecanismos de defensa, la personalidad, el yo, cuenta con lo que son las estrategias de afrontamiento, que sí son conscientes, y que se van aprendiendo para manejar demandas específicas, o sea, aquellas que consideramos como estresores, y que utilizamos cuando evaluamos que las situaciones en las que estamos inmersos exceden nuestros recursos. Estas estrategias de afrontamiento son, digamos, las que nos sirven para llevar lo cotidiano de una mejor manera y que, como son aprendidas, podemos ir desarrollando y podemos ir enseñando, en esto se basa los grupos que tenemos los días miércoles, enseñarle al paciente a desarrollar estrategias de afrontamiento. Pueden estar estas estrategias centradas en resolver el problema o en la emoción. En resolver el problema, tiene que ver con buscar solución de los conflictos, negociar, ceder. Si ustedes esto ahora lo dejan de aplicar al ámbito personal o de la atención del paciente y lo ponen en cuanto al accionar de la sociedad, la sociedad y sus, digamos, tenemos instituciones en este momento, está buscando solucionar los conflictos a través, por ejemplo, de determinar que debemos estar en cuarentena. Clasificar o clarificar las metas a corto, mediano y largo plazo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las distintas etapas que ha ido teniendo el aislamiento social y la reclusión en los hogares de manera que sea realista y viable. ¿Qué quiere decir esto? En este momento en Buenos Aires ha sido la población la que determinó que, digamos, se pase a una cuarentena relativa, porque la gente empezó a salir de sus casas porque ya no podía aguantar más. Entonces, el Estado, el gobierno, habilitó esto porque sabía que no lo iba a poder contener. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque la tensión emocional en la que se encuentran las condiciones que estaba viviendo estas primeras cinco o seis semanas ya le era inaguantable. Entonces, prefiere afrontar el riesgo de una posible infección a el riesgo de la alteración psicológica. Otra de las estrategias centradas en el problema es la organización del tiempo. Sobre esto se trabajó mucho en las redes sociales sobre qué podía hacer la persona en el diario vivir y en la capacitación y orientación. Han salido la mayoría de las instituciones o de los profesionales preparados a ofrecer gratuitamente, digamos, tutoriales para cómo podemos afrontar el diario vivir. Después están las entradas en la emoción que también brindamos en el grupo de pacientes que tienen que ver con el buscar reconectarse con el sí mismo a través de la relajación de técnicas orientales como el Tai Chi, como el Yoga, como la visualización de imágenes positivas para poder relajarnos a través de la unión de la respiración a el hecho de poder imaginar algo bueno que me permita tranquilizarme o calmar la ansiedad. La visualización, que es parte de lo que venía diciendo. La autohipnosis, que esto es para personas más preparadas, pero que también lo enseñamos en los pacientes en el momento de dolor, cómo pueden manejarlo. Y sobre todo distraerse con actividades alternativas. Estas son estrategias de afrontamiento, tanto para los pacientes como para nosotros, como para cualquier grupo que necesite afrontar una situación dificultosa. Ahí está. Bueno, vamos a ir ahora a lo que, el papel que ocupa el médico en la sociedad, y más, cuanto más miedo tiene el paciente o más miedo tiene la sociedad, más exige que el médico se acerque a el ideal de lo que él espera que sea. Y acá, tampoco las vamos a leer una por una, se las dejo para que la vean, pero fíjense, abnegación, adaptabilidad, colaboración, carácter, decoro, destreza, humildade. O sea, la exigencia es máxima. El asunto es entender que el paciente nos está demandando esto, ver cuáles son aquellos aspectos que nosotros naturalmente podemos emplear de todo esto que se espera, y ofrecer lo que podemos, porque no somos más que seres humanos, y no le podemos devolver al paciente una idea de ideal, sino que para poder trabajar con él, tenemos que entender la demanda, pero ofrecer lo que tenemos. Y eso es lo que va a poder permitir un trabajo en conjunto. Saber lo que se espera de nosotros, y entenderlo, evita la bronca que genera, que, digamos, vivirlo como una demanda, y como una incomprensión de parte del paciente. Pero el paciente, en su regresión ante lo que le pasa, espera y exige esto de nosotros. Solo si lo entendemos, podemos manejarlo. Y si lo conocemos, ¿no? El mecanismo. ¿Qué pasa con el aislamiento prolongado? El aislamiento prolongado va a alterar el sistema nervioso, tanto en el IGHPA como en el sistema nervioso autónomo, y va a alterar el comportamiento. En parte esto se da por la menor exposición a la luz natural, ustedes saben que la iluminación es uno de los tratamientos de la depresión, por ejemplo, porque hay más sedentarismo, por más que nos digan que nos movamos adentro de la casa, es más difícil realizarlo. Y porque además el ambiente está menos oxigenado. Nuestro cuerpo, en tanto biológico, siente todas estas cosas. También es importante saber que según la etapa de la vida en que se encuentre la persona que está aislada, va a ser diferente su tipo de reacción. Y también según el estado previo psicológico y físico, va a responder en forma diferente. Pero lo que sabemos es que en todos hay mayor liberación de cortisol y de leptina, que están relacionados con el miedo que siente el paciente, con la incertidumbre, y cómo reacciona uno de los mecanismos de afrontamiento, que es comer o no comer para gratificarse. Pero que hay un aumento de la leptina. Que hay desregulación de los neuropéptidos a nivel del hipocampo y la amígdala, con desregulación de las emociones y su tramitación habitual. Y reducción de la melatonina con alteraciones del sueño. Naturalmente el ser encerrado pierde la noción del tiempo. Hay días que yo misma no sé qué fecha es, ni si es martes o si es viernes, y esto es parte del encierro. Y también vamos alterando los ritmos en los cuales comemos, hacemos las actividades y la gente tiende a acostarse más tarde, levantarse más tarde, hay que evitar el corrimiento de estos horarios porque afectan nuestro reloj biológico. En los animales aislados, y ustedes piensan en un zoológico, se ve más actividad locomotora y ansiedad, agresividad y miedo. El animal camina, va y viene de un lado al otro. Eso mientras está ansioso, cuando se da por vencido, o sea cuando se deprime, se tira en un lugar y queda allí. O sea que estos índices indirectos nos permiten saber en qué situación estamos nosotros mismos o está el otro con el que estamos relacionándonos. Sabemos que en este momento de esta pandemia tenemos la ventaja que no han tenido, a lo mejor en tan buen grado, las pandemias anteriores, que es la posibilidad de utilizar las redes sociales. Por ejemplo, el Zoom no existía en la pandemia del H1N1, en la enébola, pero también esto implica un riesgo que es el de la infoxicación, o sea, de estar demasiado informados sin poder procesar, porque el procesar la información que recibimos lleva tiempo, lleva conversación, compartir con los otros, y esto no se está haciendo habitualmente. Y la cosa que es importante desde nosotros como grupo familiar o grupo social es que cualquier crisis va a ser mejor tolerada siempre que haya alguien que se haga cargo. Y bueno, también en la familia debe ser importante el que ese rol pueda ser rotativo entre los adultos responsables para que no agobie al que, digamos, está a cargo. Y esto debe pensarse, planearse y poder realizarse. A ver. Quiero pasar. Ahí está. Bueno, en cuanto a las consecuencias físicas, cerebrales y conductuales del aislamiento, no me voy a ocupar de las físicas, porque seguramente por el sesgo ustedes van a poder explicarlas mejor que yo. Pero voy a hablar de lo que pasa con lo, digamos, cognitivo-conductual. Hay aumento de la irritabilidad, aumento de la apatía, o sea, el de no tener ganas de hacer nada, y cuando hay demanda sobre por qué se está en apatía, responder con irritabilidad es una de las más frecuentes respuestas. Hay confusión mental, hay veces que la gente dice quisiera despertarme de esto como si fuera un sueño o una pesadilla, o sea, se pierde el límite un poco de lo real, hay miedo, que es normal, en la medida que no se estereotipe. El riesgo de depresión es grande, el insomnio se hace presente, por todo esto que relataba previamente, mayor riesgo de ansiedad, y vamos a hablar ahora en especial de esto, propensión a la agresividad, o sea, esto tal vez tiene que ver con la desdibujación de los roles, el desdibujamiento, perdón, de los roles, en el cual, al no saber desde dónde me conecto con los demás, aparecen, digamos, aquellos aspectos más impulsivos, más primitivos, o desaparece el control frontal sobre estos aspectos. Mayor susceptibilidad al dolor, sabemos que las vías y los centros de dolor tienen que ver con los mismos centros del estado de ánimo, y esto lo sabemos en los pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, es bien claro, pero resulta que ahora también se da en nosotros, si tenemos cualquier malestar, tenemos temor de que esto aumente, y cómo va a ser resuelto en el ámbito en que nos toca vivir con la pandemia, y con, digamos, el tratar de evitar los centros de salud, etc. Y lo que se ve muy aumentado es el riesgo de adicciones, al alcohol, al tabaco, la obesidad, el abuso, el abuso tanto psíquico, como físico, como sexual, que constituye un gran riesgo para los infantes en este momento. Bueno, estas son las alteraciones que vemos en este momento en el individuo encerrado. A ver cómo paso la siguiente. Bueno, hay una particular situación que no es innata, que es adquirida, que tiene que ver con la sublimación, en donde el impulso es canalizado hacia un destino más aceptable. Esto forma parte también de la educación, o sea, podemos encontrar fines no sexuales, no eróticos, y cuando me refiero a eróticos me refiero a lo vital, que son socialmente valorados, principalmente como la actividad artística, la investigación intelectual. A mí me dio que pensar cuando la semana pasada nos juntamos todos, esto tenía que ver con, a través del Zoom, con recuperar nuestro rol profesional, con poder vernos en el ámbito de los pares, para asegurar que estos somos nosotros, porque si no se les dibuja mucho, de qué sirve ser médico en el ámbito de la familia de todos los días, pero nosotros al vernos entre los pares podemos recuperar esa sensación, por lo cual todo esto que hacemos nos hace bien, porque nos permite seguir sosteniendo este rol, que es nuestro rol potente, capaz y valorado. Bueno, esto de los ejemplos muestra que el deseo del niño de exhibirse puede sublimarse en una carrera vocacional por el teatro. El deseo infantil de la búsqueda del conocimiento del cuerpo de los padres suele ser el deseo que nos lleva a ser médicos. Esto hablando de lo muy profundo en el psicoanálisis, digamos. Pero bueno, la búsqueda de la sublimación es algo bueno para la sociedad y para el individuo. Lo que podemos usar nosotros como instrumento para valernos en este momento es la analogía entre la conducta individual y social. Sabemos todos lo que es las diferentes etapas que irá atravesando un paciente entre una enfermedad crónica y esto es útil también a nivel social. Fíjense que la primera etapa es la denegación y no voy a nombrar a los distintos jefes de gobierno que negaron que esto era se venía un problema y decían que no iba a ser nada que lo íbamos a pasar así nomás. La segunda etapa que es la ira o el enfado de la sociedad cuando empieza a reclamar por qué así por qué asá por qué no se tomó tal conducta antes y se previno por qué estábamos tan desarmados para enfrentar este tipo de amenaza o el apoyo que se da al dirigente que tomó la medida que era necesaria para evitar el número de individuos contaminados o sea lo mismo que vemos en la persona lo podemos ver en la sociedad o sea que si uno sabe leer y mira los diarios o mira los informativos tiene las mismas etapas que nosotros ya conocemos y esto nos da una herramienta para saber en qué etapa está el otro para saber yo qué puedo ofrecer como médico o para entenderme a mí mismo la tercera etapa es la negociación como lo que estamos ahora salimos pero un poquito salimos pero cubiertos este sí esta es la negociación entre el Estado el responsable de la sociedad y la tolerancia que el individuo en sí puede tener y lo vamos haciendo sí vamos a estar juntos pero nos vamos a cuidar y cómo nos vamos a cuidar y siempre esto va a requerir de ajustes periódicos frecuentes para que la gente sostenga estas actitudes bueno la cuarta etapa es la depresión ¿no? en donde en parte también estamos como que de esto no vamos a volver a lo que estábamos antes la sociedad no va a ser como era antes tenemos que aceptarlo y tenemos que poder ver que bueno nos pasó transformarlo en una realidad que por el momento no sabemos bien cómo manejar pero que está allí para quedarse y en la última etapa que es la de la aceptación esta que comentaba ver cómo nos vamos a arreglar cómo vamos a implementar aquellos instrumentos conocidos aquellas posibilidades y conocimientos y creatividad para poder valernos con lo que de todas ellas en la situación actual de lo que nos pasa esta digamos este abordaje nos permite ubicarnos desde lo profesional con cierto poder cierta confianza bueno no sé cómo voy con el tiempo Diego porque si quiere puede cerrar en unos minutitos puede cerrar no hay problema bueno bueno está bien entonces volvemos a la anterior entusiasmo y me olvido del tiempo ahí puede volver para atrás usted sí pero estoy tratando pero no me hace caso ahí está bueno la ansiedad ¿por qué la persona se pone ansiosa ante lo que le pasa? habíamos hablado al principio de la digamos que tiene que haber un cierto equilibrio entre la incertidumbre y la seguridad en la medida que la incertidumbre aumenta o disminuye la seguridad va a haber un aumento de la ansiedad porque la ansiedad nos refiere a un pensamiento sobre el futuro ¿cómo va a ser? ¿cómo me voy a arreglar? ¿tengo las herramientas suficientes para hacerlo? ¿el medio será más o menos manejable o no? y esto va a tener que ver parece que mis gatos se están peleando con la conducta que la persona haya tenido o vaya implementando según sus creencias y aquellas defensas inconscientes que hablábamos al principio todo lo que dábamos por sentado todos nos fue quitado a nosotros los médicos nos fue quitado el modo habitual en el que desarrollábamos nuestra profesión y nuestra profesión ahora se desarrolla con un gran riesgo consciente de que ir al frente a la trinchera a trabajar con el paciente que cuando viene no sabemos si está infectado o no bueno es diferente aumenta la incertidumbre y disminuye la seguridad y produce por lo tanto miedo preocupación me voy a contagiar voy a contagiar a los míos etcétera si la respuesta conductual se vuelve estereotipada por ejemplo no puedo afrontar por el miedo que tengo esto tiene que ver con algo previo que había en la personalidad o sea que hace que se estereotipe una reacción o con una creencia del individuo que por ejemplo aquel que no le importa nada no se protege porque es tan omnipotente que a él no le va a pasar nada y bueno son las distintas formas de reaccionar la vulnerabilidad que cada uno tenga en su personalidad en cuanto a aquella relación gen-entorno va a ser que yo interprete como peligroso algunas o más o menos peligroso un acercamiento un estornudo y genere conductas de búsqueda de seguridad como salir corriendo alejarse esto que ha hecho que muchos rechacen a los profesionales relacionados con la salud en su ámbito familiar o en el edificio ¿no? buscan protegerse y bueno esto digamos trae dificultades y ahí está ¿qué podemos para ir terminando la diapositiva igual van a quedar para que todos ustedes puedan seguir leyéndolas la primera herramienta de prevención psicológica social es las relaciones que uno tiene en familia en amistades en lo social que es poder poner en palabras lo que nos está pasando algunos lo hacen desde un punto de vista humorístico es como pueden tolerarlo o como mejor se vehiculiza una realidad recuerden que Maquiavelo decía si has de decirles la verdad hazlos reír o te matarán hablar de lo que nos pasa con los amigos del modo que sea posible sublimar la angustia ocupándonos de otros pensando en qué ayuda podemos proponer aceptar la angustia y llevarla a otro plano digamos las ONG que alimentan a la gente que la cuidan es llevar la angustia a otro plano reflexionar sobre lo que nos pasa aceptar el desconcierto aceptar el poder no estar en control nosotros los médicos somos controladores debemos serlo en alguna medida pero a veces no alcanza y en esta situación puede sobrepasarnos estar abierto esto lo habíamos dicho a los recursos creativos voy a ver la siguiente si puedo ofrecer algo más bueno había una antes me parece no bueno también tenemos que considerar y esta la voy a pasar rápido si la persona que está pasando por esta situación tenía ansiedad previa no y o si no la tenía la persona que tenía ansiedad previa va a necesitar evidencias del 100% de que va a estar bien para sentirse que no está en peligro y eso no lo podemos ofrecer así que ahí debemos recurrir a la ayuda de un profesional especializado voy a pasar acá tenemos lo último disminuir el chequeo de noticias planificar decisiones inmediatas hace falta poder planificar el tiempo qué dedico a esto qué dedico al otro evitar digamos vivir sin planear el todos los días porque eso nos deja en un mar de incertidumbre buscar información precisa que para esto es un home internacional para buscar información sobre el coronavirus mantener horarios rutinas esto ayuda a mantener la higiene del sueño y a mantener la dinámica en la familia por ejemplo bueno estamos un poco nerviosos vamos a poner de 4 a 5 charlamos de todo eso que nos está perjudicando y tratamos de inventar algo para pasarlo mejor hacer juegos juegos de mesa ejercicios físicos dos o una o dos veces al día todo aquello que hablamos de respiración relajación meditación mindfulness mindfulness está cobrando un gran auge ahora en las intervenciones psicológicas porque nos hace concentrarnos en el aquí y ahora en quien yo soy y en lo que estoy haciendo y todo esto busca mantener el autocontrol bueno si es el tiempo yo quería hablar de esto como generalidades para si ustedes están interesados poder hablar sobre los trabajos que hay presentados de hecho quería decirles que ya hay mucha información sobre que en Estados Unidos por ejemplo aumentó un 78% la medicación psicofarmacológica nueva o sea que nuevos individuos entraron a precisar por ansiedad por depresión por insomnio medicación psicofarmacológica y bueno esto es un índice de lo que nos está pasando que nos dan aquellos que pueden medir o que se ocupan de medir muchas gracias bueno muy buena es mucho es perdón voy a hacer un comentario yo después si quieren en 5 minutos hacemos algún comentario de los que estén viendo con respecto a eso ya no solamente en los pacientes sino también mucho en el personal de salud se empezó a ver otra parte de la de la pandemia que ya se había visto con el SARS en 2003 y el MERS en 2012 donde los trastornos de ansiedad insomnio depresión e incluso aumento del consumo de alcohol y eso se empezaron a ver en el personal de salud que está directamente implicado en la tensión de bueno de la pandemia y de los brotes respectivos a mí me parece que el hecho de que se haya aplanado la curva y que se haya se postergue cada vez más 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 genera un estado de incertidumbre y de de activación permanente del sistema de estrés y del sistema de reacción que está generando esta segunda parte en todo el personal de salud además de los pacientes por lo cual tenemos que estar alertas a las señales que ya se están empezando a ver porque por ahí a veces una palabra y eso puede ser la diferencia entre una depresión o entre un cuadro de ansiedad y que alguien pueda seguir adelante bueno ahora si alguien quiere hacer algún comentario tenemos 5 minutos muchas gracias un placer solo agradecerte Miriam excelente y gracias que nos dejás las imágenes porque creo que es muy importante volver a leerlas y poner en práctica muchas de estas cosas que también nos pueden ayudar para poner en práctica con nuestros pacientes en perspectiva gracias Miriam algunas tienen la referencia bibliográfica vale yo quiero comentar algo primero Miriam para mí un lujo escucharte años que no te escuchaba la verdad es que es un lujo yo quisiera que después en algún momento si puedes preparar así como un flyer o algo porque lo que estamos lo que estoy empezando a ver ahora yo que ya un poco estamos con la pandemia un poquito más evolucionada es el tema del duelo acá no se hace duelo es un tema que nos deja a todo el mundo shockeado y lo hablo por propia información o sea he estado con noticias nefastas o sea de colegas que estuve hasta el último día tratándolos y que en una semana se nos han ido este tema que es parte del proceso pero que estamos todos como descolocados o sea a nivel emocional y a nivel de palabras y el hecho de no poder despedirnos de ello no hacemos si te escucho si es que para poder hacer el duelo la situación crítica o el momento debe cesar y como estamos en una crisis muere uno y está muriendo otro y va a morir otro y eso no nos permite entrar en duelo porque seguimos activados por el miedo o sea si entra el que perdió su familia directo pero como sociedad para el duelo y como institución médica estamos en actividad en medio de la crisis después va a venir gran depresión y duelo ¿no? Claro yo más que nada porque nuestros pacientes justamente independientemente de cada uno que tiene su proceso de enfermedad pues esto es un tema que vamos a tener que trabajarlo y acompañarlos ¿no? porque las visitas que he tenido muchos que ya han perdido esposos y gente muy conocida ¿no? entonces este dolor se aumenta muchísimo ¿vale? Mucho si como no Gracias No, por favor Estamos en tiempo Saida no pudo conectarse así que vamos a leer el caso clínico la presentación del caso clínico del viernes pasado y después vamos a hacer un enfoque como hicimos el viernes pasado con los residentes los voy a silenciar de nuevo así leemos el caso rapidito y después vemos el análisis Bueno se trata de un varón de 26 años que no tenía antecedentes previos tiene una primer consulta en febrero de 2019 y el motivo de consulta uno de los motivos de consultas que más frecuente este paciente es la cefalea frontal y es un poco lo que va a guiar el cuadro clínico junto con otras manifestaciones tiene un cuadro de cefalea frontal que se propaga posteriormente a la región occipital de aproximadamente un año de evolución si bien tiene respuestas a AINES es una de las molestias que va a persistir a lo largo de la consulta tiene RAINO boca seca no ojo seco libido reticular otra de las cosas que predomina y trastornos sensitivos con parestecias en miembros inferiores cuando se le avalúa por primera vez en febrero de 2019 al examen físico se encuentra sinovitias a nivel de articulaciones de las manos metacarpo metatarso y metacarpo falágica perdón manos y pies movilidad conservada no hay secuelas tiene esa evidencia y su objetiva libido reticular en miembros inferiores tiene la sensibilidad conservada se observa una hipotrofia muscular leve y por otro lado tiene disminución de la fuerza 4 en 5 15 días después de que consulta el paciente presenta una situación de su cuadro doloroso dolor generalizado impotencia funcional y mal estado por lo cual es evaluado por reumatología y le inician tratamiento con corticoides 40 miligramos y presenta muy buena respuesta del cuadro doloroso posteriormente en junio de 2019 el paciente persiste en el examen físico con libido marcada tiene hipotrofia que se acentúa desde la consulta inicial de miembros inferiores y presenta trastornos sensitivos ya objetivables con áreas de disestesias y pérdida de la sensibilidad termoalgésica por lo cual se pide la interconsulta con neurología y la evaluación en el laboratorio general ustedes van a ver que tiene un poco de leucocitosis evoluciona con un poquito de leucocitosis en el contexto de corticoterapia no tiene reactantes de fase aguda elevados inicialmente tenía un KPTT prolongado y el resto de las veces era normal por otro lado tiene un proteinograma electroforetico con una hipergama policlonal y estos son los datos que tenemos complemento tanto C3 como C4 siempre dentro del límite de la normalidad ya en el laboratorio de la inmunocerología tenía FAN negativo tenía ENAS negativos y algo que también es sumamente importante junto con las manifestaciones clínicas que priman el caso es que tenía triple seropositividad anti-cardiolipinas anti-beta 2 y inhibidor lúpico positivo en títulos altos es evaluado por neurología y lo que presenta presenta un cuadro clínico compatible con una CIDP variante paraparética debido al compromiso sensitivo motor que tenía predominio de miembros inferiores y actualmente evidencia la gente de neurología compromiso de miembros superiores y lo que hablan de una respuesta parcial al tratamiento con esteroides se lo evalúa se realiza una resonancia magnética de cerebro con y sin contraste donde no se observan alteraciones una resonancia de columna cervical que es normal y por otro lado un ecocardiograma donde no tiene alteraciones se realiza una resonancia magnética de cintura pelviana y de la parte ósea y lo que se objetiva son lesiones óseas endomedulares diaficiarias y epifisarias con patrón geográfico tipo intensa con borde neto hiperintenso en estir en aspecto posterior de cabeza femoral derecha y anterior de la cabeza femoral izquierda ambos con cóndilos femorales y rótula asociado con edema óseo y presenta otra de similares características más extensas a nivel endomedular de la diáfisis de ambos fémurs y extremo proximal de ambas tibias los hallazgos son compatibles en primera instancia con infartos óseos se realiza un electromograma esto es en enero 2020 y lo que se ve es actividad de nervatoria actual en el aductor corto del pulgar derecho tiene un estudio de conducción motora donde las latencias están prolongadas con amplitudes levemente disminuidas y velocidades de conducción marcadamente enlentecidas tiene un estudio sensitivo donde no se observan respuestas y tiene ausencia de respuestas tardías en el nervio mediano derecho el diagnóstico compromiso de neurógeno crónico de grado leve con topografía de lesión del nervio peroneo bilateral y una poliradiculopatía desmielinizante a predominio de miembros inferiores con compromiso neurógeno crónico de grado leve y actividad de nervatoria actual en este contexto el paciente recibe pulso de solumetrol de un gramo por cinco días en marzo de 2020 por presentar progresión del cuadro neurológico se encuentra en tratamiento actual con hidroxicloroquina 400 miligramos día aspirina meplendizona 40 miligramos vitamina D y cotrimoxazol presentó intercurrencias múltiples de dolor por lo cual está en tratamiento contra amadol pregabalina amitriptilina teniendo una respuesta parcial y en el último control que se realiza clínico presenta sinovitis de ambas rodillas y tobillo derecho por lo cual en ese contexto se agrega metrotrexato ácido fólico y se le agregó enoxaparina 40 miligramos día la cuestión era que ante un paciente de estas características que tenía triple seropositividad tenía manifestaciones vasculares presentaba edema óseo con infartos espontáneos a nivel del hueso y una CIDP con progresión también presentada artritis en tratamiento con corticoides mucha analgesia y mucha medicación para el dolor con una respuesta inadecuada la pregunta que hacía Saida es si además de anticoagulación o si requería anticoagulación y algún otro tratamiento en este contexto ahora vamos a pasar a analizar un poquito el caso clínico por ahí digo si hay algún comentario o alguien quiere si si alguien quiere hacer algún comentario cinco minutitos bueno si no hay si no hay comentarios ya arrancamos con el análisis del caso perdón que están hablando en el chat el doctor Medina hace un comentario Gustavo ahí leí en el chat la verdad que son los datos que tenemos nos faltan datos de serología nos falta factor reumatoideos SP y demás y otras cosas que necesitaríamos tener para completar el análisis del paciente sin embargo por ahí tratamos de hacer un análisis basado en lo que predomina o lo que nos pareció más relevante del caso y es lo que queríamos transmitir bueno una de las primeras cosas que nos preguntamos es qué síndrome clínico presentaba evidentemente tenía algo articular si tenía artritis de manos y rodillas pero no es lo que predominaba tenía nos hicimos la pregunta si tenía dolor un síndrome muscular la verdad que lo único que tenía era dolor e hipotrofia y una disminución de la fuerza que podría explicarse como vamos a ver y en ese contexto lo interpretamos como un cuadro neurológico por otro lado claramente tenía un síndrome neurológico con trastornos sensitivos y motores objetivados en un electromiograma con un patrón compatible con una CIDP y por otro lado presentaba cefalea que nos pareció jerarquizable la otra cosa a considerar es un síndrome vascular que tiene para vascular el dolor podría ser explicado en parte por un cuadro un trastorno vascular la libia de reticular que fue algo que predominó durante todo el cuadro la presencia de noas bilaterales que si bien podría ser una manifestación de un síndrome vascular también podría ser explicado por el uso de corticoides y por otro lado algo que me parece y lo estuvimos hablando que tiene que guiar la interpretación de todo el cuadro es la triple seropositividad títulos altos por lo cual este paciente tiene un trastorno vascular que creemos que es primario y una neuropatía periférica que probablemente o la interpretación que hacemos pueda estar relacionado con este trastorno vascular ya yendo a lo reumatológico analizando los síndromes que podría tener esta paciente por un lado de AR tiene poco tenía artritis sí es cierto que falta el factor reumatoide de SCP pero no explicaría tanto las noas no explicaría la libido y el electromiograma si bien podría en una vasculitis reumatoidea podría generar trastornos intensitivos es un cuadro de reciente evolución y no es el fenotipo que se veía en las vasculitis reumatoideas por otro lado para una miopatía tiene dolor tiene artritis tenía debilidad la debilidad puede ser explicada por otra parte por otra cosa lo neurológico y tiene libido reticular sin embargo tenía FAL negativo tenía CPK normal en realidad no lo mencionan por lo cual es otra cosa que nos importaría tener no podría explicar las noas y el electromiograma no es compatible con una miopatía sino más bien con una neuropatía por otro lado con respecto al Sjogren el paciente presenta ojo y boca seca tiene dolor generalizado tiene neuropatía tiene artritis no sabemos si los test de ojo y boca seca son positivos porque no estaba en el resumen y por otro lado nos faltan cosas nos faltaría nos gustaría tener una biopsia el FAN es negativo sería más difícil de explicar las noas y el libido reticular con respecto a otro cuadro masculitis podría justificar la neuropatía periférica sensitiva motora el electromiograma podría tener artritis podría justificar la libido y el cuadro de cefalea sin embargo tiene ANCA PR3 y MPO negativos y podría ser más difícil de explicar la NOA finalmente el SAF podría justificar la libido podría justificar la NOA es muy importante y es lo que va a guiar la interpretación del paciente la triple seropositividad a títulos altos podría justificar la cefalea y podría justificar la neuropatía periférica que va en contra que no tiene trombosis macro trombosis por decirlo de alguna forma no tuvo TBP no tiene TEP no tuvo tampoco una trombosis arterial demostrada sin embargo a pesar de estas dos cosas que por ahí van en contra en el contexto de la triple seropositividad creemos que es muy jerarquizable y lo que tiene que guiar es la evaluación en base a pensar que el paciente puede presentar un cuadro compatible con el SAF y ahora Mile está por ahí mire bueno con respecto al SAF ¿estás ahí? sí ¿me escucha? sí sí ah bueno es que tenía problemas con el audio buenas sí bueno con respecto al SAF lo que comentábamos era que pues en los criterios de clasificación los cuales fueron hechos por Saporom los criterios se basaban más que todo en laboratorio clínico y en complicaciones sanostétricas o manifestaciones trombóticas en este caso entre los laboratorios bueno la actualización que se hizo en Signe y después incluía otros anticuerpos entre la antigua y los bacterios y los bacterios por ende quedó como clasificación criterios de clasificación lo que era tener positivo algunos de los tres anticuerpos para SAF que incluía anticoagulante lúpico anticardiolipina y antivetado glicoproteína más una de las siguientes manifestaciones clínicas que incluía trombosis sea arterial venosa o de pequeños vasos con habilidades obstétricas como aborto más de tres abortos consecutivos en menos de 10 semanas de gestación, lo que eran pérdidas prematuras, más de 10 semanas de gestación o lo que eran partos pretérminos que estaban explicados por eclancia, preeclancia u otra insuficiencia placentaria. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que habían otras manifestaciones clínicas y de laboratorio que no estaban incluidos en los criterios de clasificación, pero que ellos le daban relevancia. Por ende, se hizo un consenso en Río de Janeiro donde empezaron a analizar una de estas para ver si cumplían con algún nivel de evidencia. Entre estas manifestaciones, que ahora las vamos a ver, incluían más que todas las manifestaciones neurológicas como la de evidencia moderada. Aquí en esta imagen tenemos, por ejemplo, el dibujito, manifestaciones en piel que incluía lo que era el libido reticularis, lo que era las úlceras en la piel, lo que era manifestaciones hemorrágicas en los dedos. Otras manifestaciones eran las manifestaciones a nivel de la parte eritrocitaria, que incluía la trombocitopenia o del rojo, que incluía la plaquetopenia, la anemia hemolítica o la positividad del cóns. Las otras, que fue como dije la que presentaba mayor evidencia, eran las manifestaciones neurológicas, que incluía epilepsia, deterioro cognitivo, cefalea crónica o migraña. En este caso, pues viendo los síntomas del paciente nos llamaba la atención la cefalea crónica que tenía, al igual que el libido reticularis que ya nombré. Otra manifestación neurológica que se encontraba que no estaban asociadas a trombosis era la parte de la mielitis transversa, Corea, Guillain-Barré y la esclerosis múltiple. Y como sabemos, pues el paciente, entre los estudios que le hicieron, se veía que tenía una polirrodiculopatía o una polineuropatía, más que todo a nivel sensitivo. Bueno, entre otras manifestaciones, además de piel y neurológicos, hematológicos, también estaban las cardíacas, entre las que más se veían era la parte de cardíaca valvular, más afectada era la parte de la válvula aórtica y mitral y la aceleración de la aterosclerosis. La otra que también llamaba la atención era la parte de la nefropatía, donde pues se había visto que había más que todo una cascada de señalización llamada MTOR que producía una hiperplasia de las arterias renales y de ahí que se diera esa nefropatía por SAF. Estas manifestaciones, como dije anteriormente, fueron clasificadas o nombradas como manifestaciones no criterio del SAF. Es decir, no hacían parte de los criterios de clasificación, pero se podían encontrar en los pacientes con síndrome antifocolípico. El otro era la parte de laboratorio. Como vemos, simplemente o la mayoría de veces se hacen test para anticaldeolipina, anticoagulante lúpico y antivetadoglicoproteína. Sin embargo, hay otros anticuerpos como la antivimentina, el anticuerpo antiprotrombina o el anticuerpo antianetsina 5, que también participan en los procesos de trombosis o en los procesos de pérdida fetal o de complicaciones en el embarazo, que son estos que están en la tabla de ahí al lado. Sobre todo, por ejemplo, el de la antivimentina, anticuerpo de vimentina con cardiolipina. La vimentina, que es una molécula que más que todo se nivela en las células apoptóticas, se une a la anticardiolipina y de ahí, de este complejo que se presenta al anticuerpo, que se dice que está muy asociado a trombosis arterial. ¿Qué sucede con estos anticuerpos? Generalmente se dosan cuando hay, o sea, cuando el SAF es cero negativo. Cuando la anticardiolipina, la antivetadogilada y el inhibidor lúpico dieron negativos, entonces ahí es donde ellos generalmente se miden. Mientras es posible que en un paciente que tenga manifestaciones de SAF con anticuerpos negativos, tenga estos anticuerpos presentes. Bueno, más que todo esto para decir que aunque nuestro paciente no cumple propiamente los criterios de SAF más que la cero positividad o la triple cero positividad, hay que tener en cuenta que si hay unas manifestaciones neurológicas y de piel que presenta este paciente. Bueno, gracias. Mire, y una cosa para agregar a esto es que muchas de las manifestaciones que son extra criterio, el mecanismo fisiopatogénico no es necesariamente la trombosis o la microtrombosis, sino que hay trastornos inmunitarios que quizás tengan relevancia en lo que le está pasando a este paciente y por ende tengan influencia en la conducta terapéutica. Después nos preguntamos por qué tiene cefalea el paciente, qué es lo que lo podría estar generando este cuadro. Zuri, ¿está por ahí? Hola, buen día a todos. ¿Cómo estás? Bueno, una de las cosas que nos preguntamos es que si el paciente dentro de los diagnósticos diferenciales hay que plantearse si el paciente tiene cefalía, el tipo de cefalía, si es una cefalía tensional, si es migraña, si esa cefalía está asociada a otras causas. ¿Diego? Sí, ¿sí, Juli? Abrí el resto de la... Eso, sí, tiene una cefalía tensional, si tiene migraña y entre las otras cosas que se puede plantear que son menos frecuentes, planteamos si tiene una meningitis, obviamente el paciente tiene más de un año de evolución con la cefalía, si tiene una lesión ocupante de espacio, pero la verdad que el paciente tiene más de un año con el dolor de cabeza y las trombosis de senos venosos que tienen más de un año y la verdad que el paciente en realidad mejoraba con los analgésicos. Otra de las cosas que nos preguntamos es la hipertensión endocraniana, si es una hipertensión endocraniana idiopática o una hipertensión endocraniana benigna y si se asociaba con SAF. La verdad que encontramos dos artículos, uno de la revista de Lupus, en donde hablaban, habían dos casos reportados de pacientes que tenían hipertensión intracranial benigna, como pacientes que tenían un síndrome antifosfolípido primario y en realidad en estos pacientes los que encontraron es que tenían altos títulos de anticardiolipina, entre un 8 a un 43%, que estos pacientes no tenían asociación con trombosis en senos y que podrían estar vinculados otro tipo de mecanismo, ellos hablan de una disfunción de las vellosidades arandoideas y dicen en una parte del artículo que probablemente los anticuerpos, las anticardiolipinas pueden actuar directamente sobre esas vellosidades, generar una disfunción y que explicaría por qué estos pacientes podrían llegar a presentar esto. No hubo, en el artículo dice que no hubo diferencias entre ambos grupos y que la respuesta a tratamiento convencional fue, dentro de todo, fue similar en los que tenían anticuerpos con los que no tenían los anticuerpos anticardiolipina. Y ninguno de estos pacientes se anticoaguló, es como para tenerlo como uno de los diagnósticos diferenciales. Estos pacientes sí tenían un SAF primario y tenían estos anticuerpos en altos títulos. Algunos no los tenían y en algunos se podría presentar la trombosis del seno, pero por lo general los que tenían asociación con los anticardiolipinas no tenían trombosis en los senos. Bueno, muchas gracias Azuli. Como comentario a esto, lo que se ve y también lo plantean con varias enfermedades más, es que muchos trastornos neurológicos no relacionados con SAF, como el Guillén Barré y otras patologías, presentan anticuerpos anticardiolipinas elevados sin que tengan SAF, por lo cual uno de los mecanismos que están planteando es que muchas veces la lesión neurológica presente anticuerpos o se generan anticuerpos en base a la lesión neurológica inicial y que no tengan un rol fisiopatogénico. Nos preguntamos si, creíamos que sí, pero nos preguntamos si quisimos buscar algo, si el libido reticular tenía una relación con la neuropatía. ¿Lei? Bueno, buen día. Con respecto al compromiso neurológico en este paciente que estamos pensando podría llegar a ser un SAF primario en contexto de que por ahora no tiene ninguna otra patología, no se ha encontrado ningún otro tipo de anticuerpos. Ante la sospecha del compromiso neurológico en SAF primario, el compromiso del sistema nervioso central es el principal, lo lleva la bandera de acuerdo a la serie de casos y sería por el compromiso inicialmente de cefalea o compromiso vascular oclusivo tipo ACV. En los pacientes que tienen compromisos periféricos o neuropatía periférica con SAF primario, la verdad que hay muy pocos reportes de casos. En 2010, un estudio brasilero intentó describir el compromiso neurológico de pacientes con SAF primario comparándolo con un acuerdo de pacientes asintomáticos que no tienen ninguna patología y evidenciaron que estos pacientes con SAF primario, que inicialmente no habían descrito ningún otro síntoma de compromiso periférico, tenían evidenciado al examen físico y a nivel por el electromiograma compromiso de nervio periférico. Estos pacientes, el N era poco, eran 26 pacientes que tenían SAF primario pero que inicialmente estaban asintomáticos, no tenían ningún compromiso periférico, pero se evidenció después al examen físico que estos pacientes presentaban principalmente desde lo clínico para estesias y después desde el electromiograma evidenciaban polineuropatía y síndrome de túnel carpeano. La evidencia en pacientes que tienen SAF secundario asociado a polineuropatía es mucho más frecuente, alrededor del 35%, pero en SAF primario la verdad es que no es muy frecuente, no es la patología más frecuente. Con respecto a la polineuropatía y el libido reticularis, no hay mucha relación entre las patologías que comprometan el sistema nervioso periférico y el libido. Lo comento más adelante. Con respecto a la crioglobulinemia, este paciente podría llegar a tener mucha clínica consistente en crioglobulinemia, no tiene medidas crioglobulinas, pero el compromiso cutáneo, el compromiso musculétrico y el compromiso neurológico podría llegar a tener relevancia en este paciente. ¿Por qué? Porque el compromiso cutáneo a la púrpura es la causa más evidente de la clínica a nivel de la piel en pacientes con crioglobulinemia, pero también está el síndrome de reino y el libido reticularis, que son más comunes de la crioglobulinemia tipo 1. Este paciente, aparentemente, no tiene ninguna patología oncomatológica, pero bueno, está bueno también estudiarlo. El compromiso musculoesquelético, este paciente presenta artralias y mialgias, que son más comunes de las crioglobulinemias mixtas, así que habría que seguirlo investigando. Y el compromiso neurológico, la neuropatía periférica tiene un gran porcentaje en la crioglobulinemia mixta también. Así que bueno, con respecto a la crioglobulinemia, estaría bueno identificar identificarla en este paciente porque tiene mucha similitud con respecto a la clínica. Después, con respecto al compromiso neurológico, este paciente presenta un compromiso nervioso periférico que, bueno, el síndrome de Poems, que es una radiculopatía periférica que también presenta compromiso de piel, puede estar asociado a toda la clínica que tiene, pero este paciente no tiene, según lo que describen, organomegalia ni endocrinopatía. Entonces, es una patología que inicialmente estaría descartada. Además, que es una discrecia de células plasmáticas y este paciente inicialmente, como lo habíamos dicho antes, no aparenta tener ninguna patología oncomatológica. Y con respecto al compromiso del sistema nervioso y compromiso periférico asociado al libido, el gran marcado libido que tiene este paciente, encontramos también el síndrome de Sneddon, que se caracteriza por el cerebrovasculopatía trombótica, pero no inflamatoria, que se asocia principalmente al libido racemosa. Este paciente, según lo que describe, no aparenta libido racemosa. Y la característica principal de esta patología es que tiene compromiso del sistema nervioso central a través de trombos y ACV, que clínicamente este paciente no lo tiene. Este paciente tiene compromiso motor y sensitivo. El compromiso principal del síndrome de Sneddon es básicamente motor. Bueno, perfecto, Blake. Para cerrar esto, esta parte nos parece que en el control... Claro, y otra cosa, perdón, perdón, otra cosa, es que encasillándonos un poco en la sintomatología que tiene este paciente y el SAF no criterio también que comentó Miele previamente, teniendo en cuenta la triple positividad de este paciente a títulos altos, tiene compromiso vascular y tiene compromiso periférico que ya se evidenció en el entromiograma, inicialmente podríamos inclinarnos a que este paciente tiene un SAF. Bueno, gracias, Blake. Siguiendo, nos preguntamos si había alguna otra etiología de neuropatía periférica a considerar, ya sea por epidemiología y demás. Jime, ¿estás ahí? Nos planteamos otras enfermedades autoinmunes, como ya habíamos hecho en el caso anterior, si podría tener una enfermedad celíaca y un compromiso neurológico. Diego, Diego, Diego. Dale. Perdón. De acuerdo a lo mencionado en el caso clínico, bueno, este paciente presenta predominantemente síntomas neurológicos, puntualmente una neuropatía periférica. En primer lugar, nos planteamos tal vez una vasculitis, dado estos síntomas neurológicos y otros síntomas vasculares que menciona el caso clínico. También pensamos en un siobren, como lo hablamos en el caso clínico pasado, la polineuropatía periférica es también frecuente. Lo que nos tira bajo este diagnóstico es que tenemos un rol negativo, pero no tenemos biopsias, pero sí tenemos los síntomas subjetivos de la enfermedad. Tenemos una hipergama policlonal y, bueno, nos faltarían varios datos para poder descartarlo. También la enfermedad celíaca, como lo hablamos en el caso clínico pasado, es causa de una polineuropatía periférica. El Chilean-Barré está un poquito más alejado, dado a la aparición de los síntomas de este paciente, si no fuese por el tiempo de evolución, tal vez uno lo pensaría. Las infecciones también siempre producen este tipo de sintomatologías y también, si uno siempre piensa en siobren, tiene que ser diagnóstico diferencial con sarcoidosis y amiloidosis. Bueno, Diego, pasá. Nos preguntamos porque no lo teníamos claro, creíamos que sí, pero no lo teníamos claro y queríamos buscar qué había de bibliografía. Sí, el compromiso articular podía estar relacionado y ahora Antonio nos va a comentar un poquito qué es lo que hay publicado. Bueno, estamos teniendo un delay con lo que encontramos. Hay varios estudios que muestran el compromiso musculoesquelético. Muchos de ellos son derivados de un estudio clínico, un descriptivo que hizo Cervera con más de mil pacientes con síndrome antipofolipídico, donde lo que se observa, cuando ustedes ven la parte articular, es que aproximadamente presentan artralgias aproximadamente del 39% de los pacientes con SAF, artritis un 27% y otras de las manifestaciones musculoesqueléticas que pueden presentar estos pacientes, casi están en uno de cada cuatro, es la necrosis ósea avascular. Entonces, creemos que en parte las manifestaciones articulares de este paciente podrían estar relacionadas con el cuadro clínico en el que estamos pensando. Jime, nuevamente, si querés agarrar la parte de neuropatía. Sí, volví. Hablando puntualmente de polineuropatía en SAF, la frecuencia es muy baja. Lo que encontré es que ronda el 0.4% de prevalencia como síntomas. Si uno se fija en la tabla de síntomas, es la que está la última de la tabla. Bueno, el tipo de polineuropatía que se ve en SAF son varias. Y mediante el electromiograma, como dice acá el estudio, se pueden diferenciar cuatro entidades. La polineuropatía, la neuropatía sensitivo motor axonal distal, la polineuropatía desmielinizante y axonal sensitivo motor, y la que está vinculada con el síndrome de túnel carpeano. Ahora, clínicamente el paciente lo presenta con parestesia, debilidad, un déficit sensitivo, y algo que estos síntomas puntualmente son los que lo presentan los pacientes que no tienen los típicos síntomas vinculados al SAF, que es el stroke. Otra cosa muy interesante en este estudio y en otros que evalúan la polineuropatía, es que muchos de los pacientes son asintomáticos. Les diría que creo que el 40% de los pacientes sin presentar síntomas se les hizo este estudio y presentaron alteraciones en el electromiograma. Y otra cosa que, como dijo Diego, la prevalencia de SAF en la población es de hasta el 4% de la población y muchos de ellos no presentan clínica. Esto dado a que hay también una teoría del doble impacto, doble golpe, donde hay algo, algún desencadenante que después produce toda la sintomatología de la que venimos hablando. Diego? Perfecto. Bien. ¿Puedo continuar? Sí, 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 dale. Ok. Bueno, dentro de la fisiopatogenia de los síntomas neurológicos podemos hablar de dos mecanismos en el SAF. El mecanismo trombótico, puntualmente que es lo que ocasiona el stroke, que está vinculado con la inhibición de proteína C, antitrombina, activación plaquetaria, estimulación de la adhesión molecular, activación de complementos, y es la que puntualmente también está vinculada con la trombosis de los vasos vasodrúm, que tal vez serían los responsables de los síntomas neurológicos de nuestro paciente. Además tenemos otro mecanismo que son los no trombóticos, donde podemos ver que los propios anticuerpos antifosfolípicos pueden alterar desde los receptores GABA, induciendo despolarización, disrupción neuronal, también pueden reconocer a otros fosfolípidos como la mielina, y también terminar con irrumpir con la barrera hematoencefálica, lo que va a producir después de difusión endotelial. Y este tipo de mecanismos son los que dan después los síntomas como el deterioro cognitivo, las convulsiones, la epilepsia, el síndrome neuropsiquiátrico en el SAT. Y otra cuestión que también estuvimos hablando es que tal vez hay un artículo en el 2005 publicado que habla de las manifestaciones clínicas del CIDP con anticuerpos fosfolípidos, donde mostraron que en el electromiograma se veían latencias prolongadas, una mielinización francamente disminuida en pacientes con anticuerpos positivos, y finalmente refieren que estos pacientes evaluados podrían diferir en los, estos pacientes evaluados con anticuerpos antifosfolípidos, estos mismos podrían diferir a los anticuerpos antifosfolípidos del tipo autoinmune, que habitualmente se detectan en el SAT. Entonces, esto tal vez nos podría hacer pensar que tal vez estos anticuerpos sean como un producto, un resultado secundario a la lesión del CIDP. ¿Diego? Esto que planteó Jiménez es sumamente importante, porque uno siempre, intuitivamente, la primera aproximación que hace al SAF es que el mecanismo fisiopatogénico se vincula a trombosis, y sin embargo, como explicó ahí otro, y buscando algo de investigación básica, esto es lo que se encontró, lo comento yo, Jiménez, rapidito, acá ven algunos artículos donde muestran alteraciones fisiopatológicas que generan, y a la derecha tienen un cuadrito donde plantean, un gráfico donde se plantea los distintos mecanismos que mencionó perfectamente Jiménez, donde la hipercoagulación es solo uno de ellos, hay activación endotelial, y por otro lado inflamación, a nivel del sistema nervioso eso genera una disrupción de la barrera hematoencefálica, también se asocian algunos estudios a la presencia de algunos de los anticuerpos anti-SAF, y por otro lado eso va a generar manifestaciones, es decir, que las manifestaciones, como ya venimos diciendo, del SAF, no solamente son trombóticas o microtrombóticas, sino que tienen otros mecanismos donde la inflamación podría tener un rol importante. Por eso nos preguntamos ¿por qué presenta mejoría inicialmente con los corticoides? Tiene un cuadro doloroso que se acentúa si le da corticoides en dosis altas y mejora? Y acá Lu nos va a comentar un poquito la interpretación que hicimos. Claro, hay un par de preguntas al respecto del cuadro clínico que nos pueden llevar a la necesidad de hacer un poco más hincapié en otros estudios. En relación a por qué tiene una mejoría inicial con esos 40 miligramos de meprendizona, nos preguntamos si hay un proceso inmunomediado, celular o humoral, hay vasculitis, eritrocedimentación, PCR son negativos, los ANCA, ahí tendríamos que valorarnos un poquito más. ¿Estaría generado por otro compromiso? Tendríamos que ver si hay depósitos de inmunocomplejos que estén mediados dando esta polvineuropatía desmelinizante. Otra pregunta importante a valorar sería ¿por qué progresa a pesar de tener el tratamiento con corticoides? ¿Es actividad de la enfermedad de base el cuadro del paciente o el mecanismo inflamatorio que presenta el paciente requiere mayor inmunosupresión, por ejemplo, con ciclofofamida? ¿Hay otros mecanismos como microinfartos que estén mediando todos estos síntomas? ¿Requerirá otro tratamiento que no sea inmunosupresor solamente? ¿Y el cuadro que presenta en progresión? ¿Es por progresión de la enfermedad de base o es ya una secuela de la enfermedad todo este dolor que presenta el paciente? Nos estamos quedando cortos con el tratamiento del dolor neuropático. ¿La rehabilitación formaría parte del tratamiento a seguir? ¿Sería muy importante para todos estos planteos una biopsia de nervios? Gracias, Lu. Una de las cosas que pensamos es lo que dijo Lu, que quizás una anatomía patológica de nervios principalmente nos pueda aclarar el panorama si esto lo que le está pasando al paciente verdaderamente tiene un componente activo, inflamatorio, donde nosotros podríamos tener intervención, o verdaderamente se trata de la secuela, como muchas veces vemos en pacientes con neuropatías crónicas de años de evolución, que persisten con neuralgias sin un vínculo claro con actividad. Ya pasando a las propuestas, voy a cambiar la presentación, perdón. Eve, ¿estás por ahí? Evelyn. Bueno, lo que estuvimos viendo con respecto a anticoagulación y SAF, creemos que este paciente se beneficiaría, sí, de hecho está anticoagulado y creo que una parte de su tratamiento tiene que incluir la anticoagulación, por lo cual el planteo que nos hacemos es si además de anticoagulación necesita alguna otra cosa, ¿sí? Ahí vamos a volver a la otra presentación. ¿Gonzá? Sí, bueno, en cuanto al uso de tratamientos inmunosupresores, en general suele reservarse para los pacientes que no mejoran con la terapia estándar de anticoagulación y hidroxiloroquina y siguen empeorando, tienen déficit motores o sensitivos severos. Primero me gustaría destacar que no encontré ningún reporte de caso de tratamiento de neuropatía periférica o CIDP en el contexto de pacientes con anticuerpos para SAF positivos. Sí se describe la asociación entre neuropatía periférica, axonal o desmielizante y anticuerpos anticardiolipina, como dijeron ahí en el chat, incluso se describe a la neuropatía periférica como una manifestación no trombótica de SAF primario en varios reportes, pero en ninguno de ellos se habla del tratamiento de esta manifestación, probablemente porque se ocupan de las manifestaciones más severas. Por eso las recomendaciones de las que voy a hablar ahora fueron sacadas de reportes de CIDP y de reportes de tratamiento de manifestaciones no trombóticas de SAF, pero ninguna de ellas era neuropatía periférica, alteraciones cognitivas, hemorragia alveolar, síndrome nefrótico, que uno pensaría en principio que serían extrapolables a nuestro paciente. El tratamiento con esteroides y con inmunoglobulina es lo que se considera de primera línea por recomendación de expertos en CIDP y también hay acuerdo en los pacientes que tienen neuropatía tipo Guillain-Barré. Para la elección entre corticoides o inmunoglobulina, en general las contraindicaciones para uno son las que influyen a la elección del otro y viceversa, y no obstante en los pacientes que tienen una CIDP puramente motora se considera a la inmunoglobulina como de primera elección. En cuanto a los corticoides, se recomiendan pulsos de 2 a 4 miligramos, perdón, 2 a 4 pulsos de 2 gramos de metiprendisolona al mes, durante 2 a 3 meses, y después realizar un tapering gradual hasta lograr la suspensión luego de al menos 6 meses de tratamiento con monitoreo estricto de los síntomas. Hay varios estudios que probaron prednisona versus placebo o prednisona oral versus pulsos y se reportaron mejorías significativas en la fuerza muscular, en los síntomas neurológicos, en las puntuaciones de discapacidad incluso, y en algunos casos se logró la remisión pero con altas tasas de recaída. Los mejores resultados se obtuvieron con pulsos de solumedrol de 1 gramo en forma mensual, con mejoría en más de la mitad de los pacientes a 5 años en el estudio más grande que encontré. En el caso de la inmunoglobulina, que para muchos autores es la primera elección, si bien varios pacientes requieren infusiones periódicas, algunos mantienen los efectos y se eliminaría en este caso la necesidad de tratamiento adicional. Cuando la mejora es temporal, se administra inmunoglobulina intravenosa periódicamente y se reduce la dosis lentamente hasta lograr una mínima dosis efectiva y últimamente se ha propuesto la inmunoglobulina subcutánea como una buena opción para este tipo de pacientes. El estudio más importante que encontré al respecto fue uno realizado en 2008, un ensayo clínico que evaluó 117 pacientes con CIDP tratados con inmunoglobulina. El curso clínico y la discapacidad mejoraron prácticamente en todos los pacientes después de 24 semanas de tratamiento y una baja tasa de recaída. Y otros estudios también de menor cantidad de pacientes confirman los resultados. Después como otra opción de tratamiento aparece la plasmaféresis. En algunos reportes se demostró en algunos casos de calidad baja mejoría clínica significativa y cambios electromiográficos favorables de los pacientes. No obstante, como decía, los estudios son de baja calidad por lo que en general los expertos reservan a la plasmaféresis para casos de CIDP refractaria a la terapia de primera línea. En cuanto a la ciclofofamida que también apareció en el chat demostró efectos favorables en estos casos en pequeñas series de casos la más grande que encontré fue de 15 pacientes que eran refractarios a las terapias iniciales que no tenían respuesta o que tenían escasa respuesta y fueron tratados con ciclofofamida un gramo por metro cuadrado durante 6 meses en general combinado con esteroides orales en la mayoría de los casos la mejoría clínica fue en el 40% de los pacientes y 4 pacientes recayentes. Y en cuanto al rituximab que también se habló en el chat obviamente el papel de los anticuerpos en el SAF vuelve atractivo pensar en los linfocitos B como diana de tratamiento no obstante cabe aclarar que hay algunos autores que demostraron descenso los niveles de anticuerpos para SAF en forma mantenida después del tratamiento con rituximab pero en otros estudios esto no fue confirmado así que probablemente haya otros mecanismos de acción involucrado y no solamente la acción directa de los anticuerpos. Si bien no hay reportes del uso de rituximab en neuropatía periférica en pacientes con SAF primario también la eficacia fue demostrada en otras manifestaciones no trombóticas de estos pacientes y también en CIDP. La mayoría de los casos reportados parecen beneficiarse con el tratamiento con rituximab en una serie de 13 pacientes italianos que me pareció la que mejor estaba planteada 7 habían sido refractarios a la terapia de primera línea y 6 habían deteriorado la calidad de vida por la cantidad por la frecuencia digamos de infusiones de inmunoglobulina que necesitaban o de plasmaféresis la tasa de respuesta de rituximab fue del 69% en este grupo incluso de los 7 pacientes refractarios 6 tuvieron buena respuesta clínica y de los otros pacientes 3 pudieron dejar de recibir inmunoglobulina o plasmaféresis y se estabilizaron y otro paciente alcanzó la remisión. No obstante por el momento la recomendación de los expertos es en este orden en el que estoy comentando y dejan el uso de rituximab para aquellos pacientes que no mejoran con ciclofamil. Bueno, gracias Gonza. Eso eso es todo ¿sí? Básicamente queríamos plantear cuál era la interpretación que se había hecho ¿sí? Como dijo Gonzalo anticoagulación seguro probablemente gamma globulina es la beneficiaría del paciente plasmafésis se podría plantear y probablemente quizás necesita algún inmunosupresor dentro de los cuales rituximab sería alguna alternativa. Eso es lo que queríamos mostrarles si alguien quiere hacer algún comentario puede activar el micrófono. más que hacer un comentario felicitarlo a a todos los los chicos médicos residentes de la la presentación cómo se hizo distintas cosas las distintas opciones diagnósticas cómo se definió trabajar el SAF es un poco lo que hablamos en la B.S. York nos faltaba todo eso cómo va haciendo el desglose hasta llegar al SAF muy bueno todo el aporte que hicieron en la lectura bibliográfica me pareció ya nada se corta un poco el audio ya también a bueno felicitarlos a todos yo no este el desarrollo y no el bibliográfico puede y y y y y si lo aplicamos a clínicos no 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 cuando de estas y se entre es la idea no se si yo no se lleva a escuchar bien Diana ahora creo que Andrés quería comentar algo Andy hola Diego buen día hola buen día a todos si con respecto a lo del tratamiento quería hablarlo parecido a lo que dijo Gonzá lo que revisamos era unos estudios o en unas publicaciones de Cochrane unas revisiones en Cochrane en lo que tenía que ver con lo de la lo del uso de la plasmaférisis y el uso de otras terapias en pacientes con CIPD donde sí estaba dicho que el tratamiento de primera línea así como decía Gonzá era primero las gamas sin embargo en estas revisiones lo que se encontraba era que solo había dos ensayos clínicos no había otra asociación donde veían que tenía mucha mejor posibilidad del paciente que era sometido a plasmaférisis que aquel que era sometido solo a gamma y con lo que decía en el chat que Marina colocaba lo de la triple terapia pues la otra duda que también nos planteamos ayer era si este paciente tenía un SAP catastrófico o no el hecho de que no estuviera en una terapia intensiva pero con las manifestaciones tan grandes que tenías entonces si era candidato o no para hacerle una triple terapia la que está descrita en otros sitios vimos ahí una revisión de la sociedad española de reumatología donde ellos en las recomendaciones del 2019 hablan que todo paciente con SAP catastrófico tiene que tener triple terapia y si tiene lupus asociado ahí considerar la ciclofosfamida y si no hay mejoría la ciclofosfamida entonces cuando se constituye como algo refractario decir que se puede pensar en el rituximab o en la molécula que me gusta tanto el eculizumab que obviamente no creo que le vayan a dar a este paciente bueno gracias Andy no sé si hay algún otro comentario si no lo que nos queda es tenemos un paciente internado que por ahí lo podemos comentar rápido y mostrarles algunas imágenes del paciente que es un paciente con retritis reumatoidea Gonzalo sí bueno es una paciente que ingresó el primero de mayo de Olivera Liliana está en la habitación 10 2 14 una paciente con antecedentes de AR diagnosticada en 2007 en contexto de artritis de muñecas codos rodillas y tobillos no teníamos inmunocerología y que estaba en tratamiento con metrotexate desde 2007 inició tratamiento corticoides también tiene fibromialgia y es hipertensa realizó una ablación hace 10 años aproximadamente por una arritmia que desconozco cuál es la paciente es vegetariana y es tabaquista de 60 paquetes año actualmente es jubilada trabajaba como administrativa y nació y vivió siempre en capital federal como medicación habitual además del metrotexate que recibía 10 miligramos por semana tenía leflonomida 10 miligramos por día venía en tratamiento con prednisona desde el diagnóstico con 5 miligramos día en este momento y tratamientos antihipertensivos con el nadapril ella consultó por un cuadro de dos semanas de evolución de parestesias a nivel de la falange cristal del tercer dedo de la mano izquierda bien puntuales que aparecen de forma súbita con dolor punzante intensidad 10 en 10 acompañado de un cambio de coloración en dicha falange dice que se puso de un color violáceo y por este motivo consulta a la guardia del hospital cuando ella ingresa tenía signos vitales normales al examen físico se evidenciaron nódulos subcutáneos móviles a nivel de los codos y región aquilia probablemente en relación con nódulos reumatoideos se evidenció a nivel del dedo afectado una lesión negruzca de bordes netos a nivel de la cara palmar de la falange distal del tercer dedo de la mano izquierda que medía aproximadamente 7 milímetros de ancho y ocupaba de longitud prácticamente la totalidad de la falange de la cara palmar de la falange y rodeando la lesión se veía leve eritema de la piel circundante que estaba dolorosa la palpación no se evidenció la simetría de pulsos o déficit de pulsos periféricos en el examen físico y no se evidenciaba sinovitis pero sí tenía desviación en ráfaga cubital de las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos irreductible también lesiones degenerativas en las articulaciones de los tobillos tenía mal estado de piezas dentarias y el resto del examen físico no tenía ninguna particularidad en el laboratorio de ingreso como llamativo tenía 13 mil blancos con hematocriti y plaquetas normales una función renal normal un hepatograma normal proteínas totales de 7 albúmina de 3,9 y un eritro de sedimentación de 30 tenía un sedimento urinario que era no inflamatorio una radiografía de tórax donde impresionaban algunos nódulos más que nada a nivel del campo medio del pulmón derecho y una radiografía de manos donde se evidenciaban algunas pequeñas erosiones se le realizó una tomografía de tórax que no sé si tenés las imágenes Diego donde se veían algunas imágenes subpleurales enfisema centroacinar y paraceptal la predominio de los vértices y algunos sectores de panelización tipo UIP en ambas bases pulmonares no sé si tenemos las imágenes no te escucho porque tenés el audio apagado ¿se están viendo ahí en este momento? ahí está básicamente dale dale si querés mostrar lo que se ve en las bases se ve un patrón con bronquictasias por tracción se ve un poquito de algunas bullas y se ve un poquito de esmerilado muy poquito el patrón era compatible con una UIP un patrón leve de UIP y más allá de eso no iba a modificar la conducta que se tomó con este paciente ¿sí Gonzalo? bueno después lo que se hizo después de eso también fue un hipocardiograma donde tenía un hipertrofia aceptar leve una FEI conservada y nada una insuficiencia aórtica mitral y tricuspida leve con una PESAP de 31 en principio se interpretó como un proceso vasculítico probablemente asociado a su enfermedad de base se le puso tratamiento con una prednisona 40 miligramos sildenafil silostazol aspirina torvastatina bueno tratamiento para el dolor y está en tratamiento con metotrexateleflunomida no sé si hoy la pudieron ver a la paciente para el examen físico y demás creo que está EVE que la pudo ver había mejorado francamente el dolor que tenía la lesión no se extendió en superficie y estamos básicamente esperando resultados de laboratorio creo que acá puedo mostrarles las imágenes algunas imágenes de la paciente ahí se ve sí hemos tenido un problemita acá con bueno EVE está por ahí EVE hola dale ahí se escucha hola Diego hola buen día ¿se escucha? sí se escucha nosotros vimos a la paciente hoy y pudimos hablar con la gente de la sala la verdad que ya está estable el dolor que refería a nivel del dedo estaba mejor mejoró contra amadol y analgésicos aines que está recibiendo de manera arreglada la verdad que el eritema que tenía alrededor de la lesión ya desapareció está mucho mejor y la zona está seca y necrótica la revisamos también integralmente no encontramos ninguna articulación inflamada actualmente tampoco encontramos ningún hallazgo en piel diferente de la lesión que tiene a nivel del dedo y de la parte respiratoria la verdad que no tiene apuntatoriamente nada nuevo no está con secreciones ni tampoco respira el dinero respecto del laboratorio que tenía ya solicitado lo único que salió hasta el momento fue que tiene un PAN negativo perdón tiene un DNA negativo y serologías virales para hepatitis B que también fueron negativos el resto del laboratorio está pendiente tiene un proteinograma con una hipogama globulinemia y una hipoalfa una hipoalfa 2 la verdad que no tenía mayor alteración en el resto del laboratorio pudimos hablar con la gente de la sala y respecto del doctor que la ve que es un monólogo también ahí en la sala Mariano Macei que está viendo que dice que vio la tomografía y que le parece que tiene lesiones compatibles con un IP y Difonso que recorrió hoy a la mañana interpretó que tanto la lesión del dedo como la lesión pulmonar son manifestaciones extra articulares de su artritis reumatoidea para eso estaba recibiendo corticoides desde el inicio de la internación y querían conversar con nosotros sobre cuál era nuestra propuesta de tratamiento inmunosupresor a seguir bueno perfecto si alguien quiere comentar no sé si si alguno de los chicos quiere comentar algo con respecto a este paciente bajo no escuché estaban en plan de darle alta a la paciente no Diego no están en plan de darle alta están esperando nuestra opinión sobre qué tratamiento inmunosupresor proponemos para tratar su compromiso articular y vascular periférico bueno hay preguntas si Gustavo si tiene alguna otra manifestación de vasculitis y lo cierto es que cuando ingresaba yo por lo menos cuando la recibí hoy no la pude ver no tenía signos compatibles con neuropatía periférica pero ameritaría hacerlo en electromiograma por lo que estuvimos mencionando muchas veces en su clínico estaba pendiente de segmento por nefrología pero tenía una función renal normal y en la orina no tenía proteinuria no tenía tenía un eritro de 30 más allá de eso no tenía síntomas sistémicos por lo cual no parecía tener mucho más para una vasculitis sistémica no sé Majo qué les pareció a ustedes no es lo que comentaba recién Eber Eber digo no la verdad al examen físico no tiene nada de actividad de su artritis reumatoidea la lesión cutánea del dedo parece estar limitada y la ocultación pulmonar no se escucha nada que nos haga sospechar algo distinto ella tampoco refiere disnea la interrogamos con respecto a un posible compromiso neurológico y niega síntomas refiere a haber tenido para especias aisladas en la mano que van y vienen pero nada que nos haga sospechar además de lo del dedo y del hallazgo de la tomografía del pulmón otro compromiso vinculado a vasculitis sistémica ahí Gustavo se entrecorta mucho Diana se entrecorta mucho lo que plantea Gustavo es más o menos lo que habíamos estado hablando que en el contexto del tabaquismo severo que tiene una tromogitis obliterante podría Tiana si querés escribirlo en el chat porque se entrecorta mucho la conexión una de las cosas que habíamos planteado es que algo clave en el tratamiento de esta paciente va a ser la suspensión del hábito tabáquico para la evolución y lo que se había planteado es que quizás necesite corticoides en dosis tan altas ahora está en 40 miligramos la idea era hacer un seguimiento ver en 10-15 días la evolución y en base a eso ver cómo se continúa en el contexto de suspender el cigarrillo esto lo tenemos que tener en cuenta que lo hace en pleno tratamiento con metrotrexate y lefronomide y 10 miligramos día de meprendizona por lo cual si no es pura y exclusivamente vinculada al tabaquismo quizás necesite algo más de inmunosupresión y es lo que se había planteado inicialmente Mediana dice que por ahí separaría un poquito el compromiso pulmonar del compromiso vascular y tratar de optimizar todas las medidas que se puedan para mejorar la perfusión periférica incluyendo pentoxifilina y cirrostazol Diego hoy en clínica médica en la recorrida de Difonso como ellos interpretaron que tanto el compromiso pulmonar como vascular periférico está directamente vinculado a su antecedente de la artritis reumatoideal le suspendieron el tratamiento vasodilatador y la propuesta de ellos va a ser la inmunosupresión eso es la interpretación que hace clínica médica ¿no es cierto? La verdad que más allá de la interpretación a mí me parece que inicialmente la recibimos en guardia y esta paciente tenía un fenómeno vasomotor claro y que quedó evidente porque además del compromiso del tercer dedo de la mano izquierda tenía frialdad en el segundo y cuarto dedo que eso mejora cuando se aplica por un lado morfina o sea que había un componente reflejo inmediatamente una vez que le calma el dolor a los 30 minutos casi 40 minutos ya el resto de los dedos mejora la perfusión y recuperan temperatura y a mí me parece que un componente vasomotor tiene así que por ahí yo creo que se debería hacer hincapié en que dejen toda la parte vasodilatadora porque creo que tiene un componente vasomotor tanto por el tabaquismo como en parte por la R lo podemos charlar con ellos bueno me parece que no es Diego Diego disculpame te hago en el chat si tiene UIP no tiene mucho sentido la inmunosupresión y la plica a nivel pulmonar una cosa es una manifestación extraarticular otra cosa es una manifestación de las políticas bien Mariano había dicho algo parecido que tenía una UIP con un patrón leve compromiso leve por lo cual la inmunosupresión eso es lo que habíamos hablado inicialmente en la semana ahora por ahí cambiaron un poquito de vista desde el punto de vista pero bueno también parece más un patrón de UIP y es lo que se había hablado inicialmente lo podemos plantear nuevamente en la sala para tanto lo de la medicación vasodilatadora como lo lo de la inmunosupresión en este momento no sé si Gustavo querés comentar algo más bueno si no hay ningún otro comentario vamos cerrando y bueno muchas gracias por la paciencia hubo algunos inconvenientes técnicos que trataremos de ir solucionando y nada gracias a Zayda por el caso porque la verdad que fue una paciente compleja es una paciente compleja muy interesante y que nos nos aportó mucho a nosotros como para interpretarlo y tratar de buscarle la vuelta y bueno gracias a todos por estar acá no sé si alguien quiere hacer algún comentario si no ya cerramos bueno para todos esto la idea es que sea cada vez participen más así que si quieren pueden ir comunicándose conmigo con Diana con cualquiera de los chicos Marina Ana Majo como para ir mandando casos clínicos quien quiera o necesite resolver o enfocar o tener otra opinión de pacientes para nosotros nos sirve mucho y si podemos ayudar está buenísimo y por otro lado lo mismo si alguien quiere hacer un comentario un artículo y demás se puede ir coordinando así que bueno les dejo un saludo y ya vamos cerrando buen fin de semana